Mujeres de hoy, soy Flor de María Rivera y en esta ocasión le traigo mi lista de las mejores vestidas de la alfombra roja de los Oscars del 2015. Comencemos. ¿Quién diría que Zoe Saldaña acaba de dar a luz hace unos meses ya que lucía espectacular en la alfombra de los Oscars con un vestido drapeado color rosa pálido de Atelier Versace? Saldaña optó por llevar un collar de diamantes y el cabello recogido que le hicieron lucir hermosa. Jennifer Aniston se apodera del cuarto lugar con este vestido maravilloso de pedrería con una abertura al lado de Versace. Aniston llevó el cabello suelto y mantuvo los accesorios al mínimo. Bella, ¿verdad? El tercer lugar va para Rosamund Pike, quien lució radiante y elegante con este vestido rojo de encaje y abertura al frente de Givenchy. Pike llevó unas sandalias rojas muy sencillas y el cabello recogido dejando que el vestido hable por sí solo. El segundo lugar lo ocupa otra de las nuestras, Lupita Nyong'o, quien lució glamorosa y elegante con un vestido blanco bañado en perlas de Calvin Klein. Dicen que el vestido fue confeccionado con más de 6.000 perlas. Nyong'o lució espectacular. El primer lugar se lo lleva la diva del Bronx, Jennifer Lopez, quien lució como toda una princesa con un vestido en color nude de Ellie Sapp. J-Lo, quien llevó una cola de caballo y maquillaje sencillo, lució radiante y demostró por qué a sus 45 años sigue siendo una diosa. Chicas, ¿cuáles fueron sus vestidos favoritos? Opinen en nuestras redes sociales de Telemundo Mujer. Hasta la próxima.